Pymes, Perú En nuestro recorrido en la expo alimentaria Chocolate, el sol naciente y por cierto un gran amigo y miembro del Consejo Nacional de la Micro y Pequeña Empresa del Perú el ingeniero Clímaco Vargas, Clímaco, que gusto de encontrarte Para mi la gran satisfacción de estar a tu lado porque ciertamente un gran amigo como tú son muy pocos y lo cual pues a mí me entusiasma, me da mayor fuerza para seguir adelante y participar en este tipo de ferias porque realmente es la ventana para que podamos hacer conocer nuestro producto El chocolate, el sol naciente, he podido encontrarlo en las vitrinas de algunos aeropuertos y he podido encontrarlo en algunas tiendas denominadas tiendas de competitividad comercial Cuéntanos Sí, efectivamente nosotros estamos ya encaminados en forma definitiva para que nuestros productos lleguen en forma masiva a la ciudad de Lima y para ello era uno de los requisitos contar con la certificación como producto orgánico Nosotros hemos estado utilizando el cacao orgánico pero la certificación del procesamiento aún no lo teníamos pero ya hemos logrado mediante la certificadora esta denominada BCS OCO Garante Quienes son los que en realidad han visitado las instalaciones de la planta y han hecho de que verifiquen nuestro producto para que pueda pasar y ser certificado Entonces con esta certificación ya estamos dando un paso más para lo que es la competitividad dentro de lo que es un espacio del bionegocio o en su defecto en los lugares donde se puede encontrar este producto como son los supermercados Clímaco, el sol naciente recibió premios y yo recuerdo haber participado en alguno de ellos a nivel internacional Sí, efectivamente este producto ha sido premiado fundamentalmente por la calidad Ha sido partícipe en el Hotel Marriott hace tres años atrás ¿Por qué? Porque la empresa que nos ha premiado o nos ha distinguido ha evaluado la calidad del producto y han encontrado también en su revés toda la información que requiere un producto Tenemos registrado con transparencia lo que es por ejemplo la fecha de producción y la fecha de vencimiento El producto cuenta con código de barra y todo lo que exige la norma sanitaria del país En ese sentido nosotros nos hemos diferenciado un poco a nivel nacional para que nos pudieran haber hecho esas distinciones Dirigente nacional, representante ante el CODEMIPE ¿Qué pasa con nuestro CODEMIPE? ¿Qué pasa con el Plan Nacional de la Micro y Pequeña Empresa? Has tocado un tema que felizmente el día de ayer en este mismo espacio he tenido que abordarlo a la señora ministra a fin de preguntarle por qué están haciendo desaparecer al Consejo Nacional de la MIPE cuando este espacio es tan importante para los emprendedores y empresarios del país donde deberíamos estar planificando, desarrollando tareas concretas para el desarrollo del sector empresarial Entonces la señora ministra me ofreció que va a dialogar con su equipo en este caso fundamentalmente con la viceministra de las MIPES igualmente con el director Entonces esta mañana ha cumplido han venido los funcionarios que menciono hemos analizado, hemos quedado tentativamente una fecha para que se vuelva a convocar al Consejo Nacional de la MIPE para el mes de noviembre porque si no tenemos un plan nacional aprobado no podemos tener un plan operativo y con este plan nacional también tenemos que trabajar el tema de reactivar los consejos regionales de las MIPES Si no hay consejos regionales de las MIPES los gobiernos regionales lamentablemente están desperdiciando recursos económicos sobre texto de otras actividades lo cual no es correcto ¿El Cora MIPE en el Cusco está activo? Está prácticamente desactivado pareciera que el presidente regional no conoce ni siquiera de la norma que obliga a que debe de implementarse su funcionamiento del Consejo Regional de la MIPE En este sentido también a uno de los funcionarios del Ministerio de la Producción le he presentado al gerente de desarrollo económico que se encuentra acá en Lima a fin de que dialoguen y puedan avanzar en algo a fin de que allá en Cusco como a nivel nacional debe de reactivar sus core MIPES celak productiv Vielen», «Cusco – Matilde b Robe ya» «Cusco – Matilde b Robe ya» se encuentra acá en algo que siempre tenga un advent歩